He estado solo mucho tiempo, no porque quiera, sino porque hasta que resuelva este problema, tengo que estarlo. Su objetivo es un fugitivo del gobierno de los Estados Unidos, que ha robado secretos militares. Esta es la localización, caza y captura, lo queremos vivo. Cójalo. Y tus trailers, visita mi casa. Por lo que a mí respecta, el cuerpo de ese hombre pertenece al ejército americano. Aléjate de mí todo lo que puedas. ¡Vete! Hay aspectos de mi personalidad que no puedo controlar. El objetivo está en el paso elevado. Y cuando pierdo el control... Es peligroso estar cerca de mí. ¡Vacíen los cargadores! ¡Elimínenlo! ¡Cobrime! Está entrando. Retírense. ¿Eso es todo lo que sabes hacer? Lo quieren convertir en un arma. Si se lo entregamos, no nos lo devolverán jamás. Señor, si volviera a intentarlo, cuente conmigo. Quizá pueda conseguir algo parecido. Y tus trailers, visita mi casa. Sí. Equilibremos un poco las fuerzas. ¿Qué es eso? ¿Otro de sus experimentos biotecnológicos se ha ido al traste? Solo una cosa puede luchar contra eso. Está dentro de mí. ¡No! ¡No! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal!